No nos podíamos olvidar de las chicas y vamos a analizar 5 de las palas más vendidas para mujer, para vosotras, jugadoras. Hablamos de una de nuestras favoritas año tras año, además de por el tacto que tiene y por el tipo de juego tan agradecido que tiene, está su precio, situándose en una pala de precio medio con la calidad de las palas de gama alta. La Zephyr es una pala con núcleo de goma foam, blandita, formato redondo y muy ligera, lo que hace de esta pala una pala todoterreno, ideal para aquellos jugadores que les gusta jugar tanto cerca de la red como en el fondo de la pista. Otro clásico más que nos encanta, con el molde de la mítica pala de Miguel Lamperti tenemos la ML10 destinada específicamente para mujeres. En esta ocasión es una pala con goma eva de densidad media, muy cómoda de jugar y formato redondo, una pala de control pero con una salida de bola muy buena y sobre todo con la misma jugabilidad que ofrece la mayoría de palas de la casa Nox. En esta ocasión presentamos la Royal Padel Whip Woman. Que os podemos asegurar que no va a destacar por tener unos acabados perfectos, ya que todo su proceso de fabricación es más artesanal y bastante diferente al resto de marcas que normalmente suelen fabricar en Pakistán o China. Lo primero que vais a notar es el tacto, una pala de foie muy blandita, ideal para recuperarse de lesiones de picondilitis, un control bestial y una salida de bola espectacular. El sonido que desprende esta pala en la pista es otra de las grandes propiedades que enamoran de esta pala, el sonido característico de un tambor en pie de guerra. Al igual que su hermana masculina, Wilson nos ha traído una pala que destaca sobre todo por ser muy polivalente. Formato redondo, muy buen control y muy buena potencia. Además incorpora superficie rugosa, la única de las analizadas hoy que incorpora esta tecnología y eso lo vamos a notar sobre todo en los listados de la bola. Además incorpora carbono en toda su construcción, por lo que la durabilidad es excelente. Es una de nuestras recomendaciones, sin lugar a dudas, favoritas para este año. Y por último queremos meter una pala de chico que se están llevando muchas chicas. Es una pala con formato redondo, prácticamente como el resto de las analizadas hoy. Pero la ventaja que tiene y sobre todo es que al ser de chico pesa alrededor de 360 gramos. Con lo cual se hace una pala muy buena para aquellas jugadoras que busquen palas un poco más pesadas y que quieren ese pelín de potencia que normalmente suelen faltar en todas las palas de chica. Y eso es todo ahora, si os ha gustado este vídeo podéis darnos un like pulsando aquí abajo, así haremos más vídeo para vosotras. Nos vemos en la pista. ¡Suscríbete al canal! Gracias.